Hola amigos de Unboxing Man, bienvenidos a una review de Misterio, serie retro de Marvel Legends 2020. El diseño del empaque es igual al del resto de series retro, me gusta bastante, no me atrevo a tirarlas. Aquí al frente tenemos una imagen bastante cool de Misterio, me gustan bastante los colores ya desde ahorita. Acá atrás tenemos la misma imagen cubierta por una estampa. Aquí hay una ilustración que muestra cómo su verdadera cabeza se esconde bajo el domo. Y aquí hay una leyenda que dice... Una nube de humo anuncia la llegada de Misterio. El legendario villano que usa el arte de la ilusión contra el hombre araña. Y sin nada más que ver, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos a Misterio en todo su misterioso esplendor. Y al igual que con Kingpin, de quien ya tenemos review en el canal, yo no pude conseguir la versión pasada de esta figura. Pero considero que esta versión es mucho mejor por los colores. Aquí realmente destacan bastante. Aquí les dejamos una imagen de cómo se veía la figura anterior. De nuevo, estos colores son mucho más vívidos, más interesantes. Justo así es como yo querría ver a Misterio de los cómics. Y pues vaya, las principales diferencias. Acá usaban un verde más oscuro, aquí un verde más claro. Pero encima un wash de verde más oscuro que hace que resalten todos esos detalles. Tanto los músculos como esa cuadrícula característica del personaje. También tenemos los guantes y las botas de un color dorado. Que no parece simplemente el plástico, parece que realmente es pintura dorada, según puedo ver. Y luego la capa también, no es el mismo morado, es un morado más casi rojo, me parece. Está bien interesante. Son colores mucho más vívidos, más llamativos. Igual en estos efectos tenemos un color de plástico diferente, igual traslúcido. Pero de un color más turquesa, cuando el otro era más como verde. Lo mismo con la cabeza de acá. Ese mismo tipo de plástico, un verde más turquesa, más claro. Mucho más brillante, vaya. Y por cierto, la cabeza es diferente a la versión anterior. La cabeza de la versión anterior era este cráneo con unos tentáculos, así viéndose como una pesadilla. Aquí creo que fueron más por un Quentin Beck normal. Esta cabeza es reutilizada de una de las cabezas de Multiple Men, sería Apocalipsis. Creo que a él queda bien, es una cabeza bastante genérica, pero hace un buen Quentin Beck. Y de nuevo ese color traslúcido, a diferencia del verde que usaron en la versión anterior, este es mucho más llamativo. Me gusta bastante, es muy brillante. Si le aplicas una luz, sería bastante cool. Aquí un pequeño acercamiento, como les comenté. Todo el esculpido resalta mucho más con ese wash de verde más oscuro. Y lo hace ver mucho más interesante. En los guantes no tenemos ningún tipo de wash así, creo que hubiera estado cool en estos detalles. Pero la pintura dorada es pintura, vaya. No es simplemente color de plástico, lo podemos ver aquí en la muñeca. Es diferente al color del plástico. Y se nota también por el brillo que tiene ese dorado, se ve bastante cool. No es simplemente plástico. De nuevo toda la cuadrícula está esculpida. Eso era algo bastante genial desde la versión anterior, el esculpido. Pero no se notaba, se ocultaba con el simple color del plástico. Entonces creo que fue una muy buena elección de colores en este caso. La verdad se ve bastante impecable. Y también se ve muy buena aplicación en general del wash. Acá se ven todas las líneas bien definidas. Acá les falló un poquito, ¿no? Aquí como que se nota que no ha entrado la pintura en estas rayas de aquí. Pero no es mucho. En el torso quedó perfecto. Acá se le fue un poquito, pero está bien. Las botas, igual que los guantes, tienen esta pintura dorada. Se ve bastante bien. Aquí tenemos la capa y el domo. Son una sola pieza, bastante cool. Bastante única. Muy buen esculpido de la capa ondulada. Se ve bastante bien. El domo también es de un color diferente de la versión anterior. Me gusta mucho este. Se ve bastante aperlado. Creo que le queda impecable. Y no es tan traslucido como el otro. En el otro podías ver la cabeza desde el interior. Aquí no se cubre totalmente. Se puede ver un poco esa entonación verde, ¿no? De que hay algo verde dentro. Pero no se nota ningún detalle. En el otro podías ver cómo se veía la cabeza. Y la verdad yo prefiero que sea así. Que no se vea su cabeza. Creo que es parte del misterio, ¿no? Del misterio. Aquí en la parte de adentro de la capa tiene una textura muy interesante. Unos patrones. Podrían también hacerlo resaltar como en el torso. ¿Saben? Con una especie de wash. Pero, bueno, aquí no lo veo tan necesario. Así que creo que está bien. Solo queda como un detalle bastante impresionante. Y acá tenemos estos ojos de nuevo con una pintura dorada. Aquí, vaya, queda un poco diferente. Porque la base de color es diferente. Acá sobre el plástico dorado. Acá sobre el plástico morado. Entonces, sí se nota diferente, ¿no? Pero, vaya, no desentona demasiado. Creo que está bien. La figura tiene un puerto en la parte de atrás. Que es donde conecta la capa. A mí realmente no me gusta ponerlo conectado al puerto por completo. Porque siento que se va un poco hacia atrás. Vean. Así queda. Entonces se ve como algo separado del torso. Yo prefiero ponerlo ligeramente como apoyado en el borde del agujero. Pero un poco más hacia afuera, ¿ven? Algo así. Entonces creo que queda un poco más pegado al torso. Que creo que es como debería estar. Menos de dejarlo así. Y queda un poco con la cabeza más hacia abajo. Ah, bueno. Y estos efectos están amoldados a sus pies. Vean. Aquí está este espacio. Así que conectan a la perfección. Y se le ponen de esta manera. También podrías intentar ponerlo en otras partes. Veo. He visto que otros lo han hecho así. Vean, por ejemplo. Podemos ponerlo en la mano. Como que está disparando esos efectos. No sé. Ahí da para la imaginación. Realmente están amoldados a sus pies. Comparando. Aquí tenemos a Misterio de los cómics. Con su versión cinematográfica de Far From Home. Podemos ver aquí lo fiel que le es al cómic este diseño de la película. Tenemos las botas y cuantos dorados. La tela verde con la cuadrícula. El domo. La capa. Estos ojos. Lo que sí es diferente. Vaya que le implementaron en la película. Fue este chaleco dorado. Se ve interesante. Pero a mí me gusta un poco más el original. Sobre todo con estos tonos. Que de nuevo. Se ven brutales. Se ve muy cool este Misterio. Vamos a intentar cambiarles las capas. De hecho me gusta bastante cómo se ve. Mejor de lo que esperaba. Solo la capa es muy pequeña. Pero los colores le quedan bien en morado. Y ese casco. Bueno, ese casco está repintado. O sea, mi figura de Misterio obviamente está repintada. Les dejamos una imagen de cómo se veía originalmente. No me gustaba cómo se veía ese tono rosa. Que tenía el casco. Por eso lo repinté. Y así se vería la versión de la película. Con la capa y el domo del cómic. De nuevo, creo que se ve muy bien. Igual si necesitaría un tono de morado. Tal vez como el de la figura anterior. De la serie Lizard. Ahora que lo veo. Me estoy dando cuenta que creo que la capa de. La versión de Far From Home es muy pequeña. Creo que esta no le queda nada mal. No desentona con su diseño. De cómo se veía la película. Creo que algo así se le vería muy bien. Y aquí está Misterio. Al lado de Kingpin. Serie Retro. De quien acabamos de hacer review en el canal. Me gusta bastante toda esta serie. Realmente no se limitó. A las seis figuras de la serie principal. Yo pensé que estas dos serían las únicas extras que sacarían. Pero han seguido anunciando más a Black Cat. A J. John o Jameson. Figura tras figura. Estoy muy emocionado por toda la serie. Que os seguiremos las que podamos. Y las que tengamos. Haremos review aquí en el canal. Así que espérenlos. Es bien interesante como ambas figuras son reempacadas. Ya habían salido antes. Y es una reedición. Pero por los colores más vívidos. Más interesantes. Ambas me parecen. La versión definitiva. De su personaje. Y aquí tenemos a Misterio. Al lado de dos de sus compañeros. De los seis siniestros. Tenemos a Kraven el cazador. Y al Doctor Octopus. Y esto ya nada de completar esta épica alineación de los cómics. Solo me falta un buen Sandman. Creo que el mejor ahorita es el de Select. O me gustaría mucho que Hasbro sacara uno nuevo. ¿Saben? Uno un poco más pequeño que la Baf. Se vería muy cool. Y estas versiones que han sacado de los villanos de Spider-Man. Más clásicas. Me gustan bastante. Ojalá hagan lo mismo con Sandman. Una versión un poco mejor. Porque la Baf es buena pero creo que pueden hacer lo mejor. Más clásico. Y se vería genial en esta alineación. Y eso fue todo sobre la figura de Misterio. Ojalá les haya gustado. A mí me gustó mucho esta figura. De verdad estoy fascinado. Creo que los colores son ideales para el personaje. Esta vez mi favorita de la serie retro. La recomiendo muchísimo. Así que en la descripción les dejamos un enlace para comprarla en Amazon México. Por si sigue disponible. Y sin más que decir por el momento. No olvides suscribirse a este canal. Y activar la campanita para recibir aviso cada que se suba video. También síganos en nuestros canales individuales. Carboard Blind Props and DIY. Y Noticias Geek TV. Y nos veremos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!